A pesar de los cortes energéticos en el cantón Joya de los Hachas, los funcionarios de los centros de salud tipo se han demostrado ingenio para seguir brindando atención oportuna a los usuarios en horarios laborales. En el tema de la salud pues estamos trabajando bien, en el tema de lo que es medicina, pues si hay medicina hay cosas que se acaban y a veces cuando justamente cuando se acaba pues ahí vienen usuarios, ahí a veces hay un poquito de descoordinación, pero igual se hace el pedido, igual viene la medicina, la atención también es buena. Yo quiero felicitarles porque hoy en estos apagones tienen un generador, si hay un generador pues ahí en el subcentro, pero tienen que conseguir el combustible. Además se menciona que están trabajando en un proyecto para implementar aceras y bordillos que faciliten el acceso al centro de salud tipo C. También se gestionan acciones para devolver el distrito de salud al cantón, evitando la dependencia de otras entidades en la adquisición de insumos, por ejemplo. Yo como presidente pues igual haciendo gestiones, ahora ya nos van a hacer las veredas, gestionado con la alcaldía, nos van a hacer las veredas, toda la entradita pues desde la principal hacia el subcentro de salud pues no hay veredas, en la cual pues conversé con la alcaldesa y ya creamos que nos van a hacer las vereditas, tener una audiencia con el ministro y poder pues conversar y poder exponer pues mi pedido pues que me ayude para que regrese al distrito de salud acá al Cantón de los Hachas, al tipo C, para de esa manera pues poder dar una mejor atención. Estos avances reflejan el compromiso del Comité de Salud y las autoridades locales para mejorar la atención sanitaria, incluso frente a dificultades garantizando un mejor servicio a la comunidad. ¿Quiénes se hacen atender en el subcentro de salud? Son las personas de escasos recursos económicos, los niños, mujeres embarazadas con discapacidad de tercera edad y la ciudadanía de escasos recursos económicos. Si hay casos que toca mejorar en lo que es la salud y tanto la parte de salud mismo a veces uno va y a veces no la atienden rápido, aunque son legalmente es en todo lado, en toda parte es así mismo, tengo que estar esperando el tiempo o la voluntad de ellos, o a veces uno tiene que estar bien enfermo para poder que sean atendidos. Lo que hay en medicina sí es escaso, a veces ni un paracetamol no hay, pero ya no es culpa de ellos, de la parte de la comunidad personal, ya es la parte de arriba, ya creo que es ya de las grandes autoridades que ya no está al alcance de los que trabajan ahí en el ministerio. Héctor Moncayo, TVNet, Noticias.